9 de Domingo de 2038, 12.05 Ah ya, vale, estoy aquí parado, acercarse al borde, has asescriptado ¿o tú? No sabía dónde estabas Quería ver la luz del día Todo místico, ¿sabes? Me gusta esto Vengo a menudo Es como estar sola con el mundo Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad Los que sueñan con la libertad vienen a Jerico Está cambiando algo ¿Pareces preocupado? Anoche me entró pánico Debimos ganar No puedo tener errores como ese Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche Los humanos están aterrados Temen una guerra civil Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó Los humanos nos odian Nunca nos van a liberar No todos los humanos son iguales Exacto, amigo Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros ¿Cómo era tu vida antes de Jerico? Estaba al cuidado de un hombre mayor Era como un padre para mí Me demostró que humanos y androides pueden convivir ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello Todos tenemos algo que queremos olvidar Pero debes saber de dónde vienes para saber quién eres Mi vida empezó cuando llegué a Jerico Lo que pasara antes no te incumbe No me acuerdo de nada de esto Neutral trayectoria desbloqueada Nadie, Marcus en su mente Hoy es noche de sexo Nada, nada Vale, pues estamos con Dios Buah, no me acuerdo de nada de esto Nadie, absolutamente nadie Marcus Hoy duermo en el sillón Vale Hey, androide Eres libre Eh, aquel lente Ah, bueno, sí que estaba Pero no me ha dejado hacerlo No puedo correr, de verdad, ¿no? Es esta de, como de ayudante, ¿no? Eres libre Mira tú, nuevos conversos Vale, algo más por aquí Vale, prepara la marcha Salga a la calle Convierte más androides Reúne a tu pueblo Vale, ahí tenemos a dos No puedo entrar en la tienda, ¿verdad? Mira, aquí tengo otro ¿Me deja verlo? Sí que me deja verlo, vale Esta de, de ayudante también Ven con nosotros Aunque más bien de mulo de carga A tomar por culo sus sols Ah, señora Estás despierto Ahí está Esto sí que me, cierto Ya me he acordado, ¿vale? Me gusta mucho todo esto ¿Hay nadie más aquí atrás? No Vamos a convertir a todos Ahora eres libre ¿Has visto quién eres delante? ¿No es Toad? ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí ¿Qué estás? Déjalo en paz Ha elegido ser libre Ah, no, no es Toad Parece que sí Pensaba que era Toad, ¿eh? Pero no Vale, vale Estoy metiéndole Las revoluciones Abre la alcantarilla Voy Abre la alcantarilla Voy para allá, amigo Voy para allá Este también, ¿no? Sí, este también Hay que convertirlos A la nueva religión Androniana Abre la alcantarilla Hombre, ya la abro ¿Y qué me vas a ir todos, tú? Como ratillas Como ratillas inteligentes Convierte a más androides Perfecto Ah, ¿puedo mirar? Ah, mirad aquí Esa es como cara Es cara Es cara Bueno, es cara Una versión de ella Vaya Vea, esto es súper bonito, tío Marchazo Veamos todos aquí juntitos Mira qué chulo Está también guay esta escena Está muy bonita, tío ¿Veis? Mira qué guay, tío Está muy chulo, ¿eh? Solo hay que plan Estamos en los cuantos Te quiero a ti, hermano Mira, la música es muy buena, tío De hecho, me recuerda mucho a Avatar Mira, mira Mira estos androides, tú Elige tu símbolo Vamos a elegir el de Este de aquí arriba, ¿vale? Lo entuyo Yo al menos lo Como Que todos somos iguales, ¿vale? Igualdad Todos podemos O todos podemos convivir con todos, ¿sabes? Ya que es un triángulo Que al final, bueno Se cierra Mira cómo nos viene Qué guay, ¿eh? ¿Qué diablos estáis haciendo? ¡Eh! Dispersaos Dispersaos inmediatamente Alza las manos Avanza Podríamos avanzar con las manos en alto También te digo, pero bueno Atención Atención, de patrulla 457 Hay una concentración de androides Qué guay, ¿eh? Qué guay, ¿eh? El lema hay que clavárselo y tal El lema hay que clavárselo y tal Pero Oh 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 Hemos venido aquí Pacíficamente A decirles a los humanos Que somos seres vivos Lo único que queremos Es vivir libres Esta concentración es ilegal Dispersaos inmediatamente O abriremos fuego No No buscamos la confrontación No causamos daño Ni tenemos intención de causarlo Pero no, no iremos a ninguna parte Hasta que logremos la libertad Repito, esta concentración es ilegal Si no os dispersáis inmediatamente Abriremos fuego Marcos nos van a matar Tenemos que atacar Somos más podremos con ellos Si atacamos Tendremos guerra Totalmente Deben ver que no somos violentos Hay que aguantar aquí Aunque signifique la muerte Son El demonio bueno y el demonio blanco Se hace cuenta Si no os dispersáis Abrimos fuego Deben ver que vamos de verdad Nos vamos a quedar aquí Dispersaos Por última vez Debemos lanzar un mensaje Hay que estar quietos Pase lo que pase Por favor, Marcos No podemos dejar que nos masacren Sin plantar cara No nos moveremos Marcos, ¿qué haces? Nos van a matar Todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, mira! Mira el que salvamos Tú Viene con nosotros ¡Qué fuerte! ¡Por Dios! Pero bueno Al menos La cosa se ha ido bien ¿En cambio de unos cuantos? Sí, pero la opinión pública Es muy bueno Y eso es lo que realmente importa Créedme Hoy en día Quien controla todo Es quien da las noticias Tal cual Tal cual, amigos Tal cual Ya puede pasar Lo que quiera Que si en las noticias No dice nada de eso O dice algo totalmente distinto La gente creerá Lo que hayan visto ahí O que hayan visto Lo que hayan visto No dice nada de eso No dice nada de eso